hola hola amigos como están espero que se encuentren muy bien aquí un nuevo vídeo para el canal de adores play del famoso juego de dragon city y como se dan chicos ya va estar iniciando una nueva historia un nuevo evento de perlas de protección que estaríamos iniciando el día de mañana con el primer juego de lo que vendría a ser la isla torre que estaríamos iniciando del día 6 de marzo hasta el 9 de marzo una duración de tres días o sea podemos conseguir 5.400 puntos de manera gratuita gracias a las recolecciones diarias que podemos hacer durante cada ocho horas en el horario peruano vendrían ser a las seis de la mañana dos de la tarde y diez de la noche con cada uno de las ocho horas tendríamos para recolectar 600 puntos por tres días que dura el evento vendríamos ser 5.400 puntos de manera gratuita y vamos a entrar rápidamente a los dragones que estarían apareciendo en este nuevo evento de la isla torre de protección de la perla iniciamos con el primer dragón de rareza raro que vendría a ser el dragón calamar donde tenemos que sus elementos son fuego natura y el elemento electricidad luego tenemos el segundo dragón que vendría a ser el dragón mar doble que como su mismo nombre dice es de rareza muy raro y sus elementos son el elemento mar y otra vez el elemento mar tenemos al tercer dragón que su nombre es un poquito gracioso que vendría a ser el dragón bombón es un dragón de rareza épica categoría número 5 y sus elementos son hielo luz tierra y el elemento natura como el cuarto elemento tenemos al cuarto y penúltimo dragón de este evento de la torre donde es el dragón exploranauta que es de categoría 9 rareza legendaria y sus elementos son luz metal mar y el elemento electricidad entramos al dragón exclusivo que vendría a estar en la punta de la torre como si fuese la princesa fiona y encontramos al famoso dragón frailecillo este dragón es de categoría número 9 rareza legendaria y sus elementos son alma viento hielo y el elemento natura este dragón con estos cuatro elementos le puede hacer crítico a los siguientes elementos de dragon city que vendrían ser el elemento sueño belleza tiempo natura bélico mar y por último el elemento luz y los dragones que tienen los elementos magia y el elemento caos le pueden hacer muchísimo daño al dragón frailecillo porque su primer elemento es el elemento alma en la parte de abajo podemos ver la etapa de huevo de cría y también la etapa adulta la verdad que es un diseño bastante peculiar parece el pájaro loco no sé si que lo habrán visto ustedes chicos y pues a continuación le mostraré básicamente lo que vendría a ser el mapa y el costo de cada piso aquí como podemos ver tenemos los dos primeros pisos donde obviamente cada piso que ustedes van subiendo el costo de cada movimiento o de cada ruleteada vendría a ser mayor tenemos que en el primer piso cuesta 25 puntos en el segundo piso 50 puntos en el tercer piso 75 puntos en el cuarto 100 puntos en el quinto piso 125 puntos en el sexto piso 150 puntos en el séptimo piso 175 puntos y por último para poder llevarnos al dragón necesitamos que cada paso o cada ruleteada cueste 200 puntos aquí le vamos a explicar cómo cuál será la ruta aquí como podemos ver según la página de ditle que lo dejaré en la descripción de este vídeo para que puedan ver y visitar esa página nos encontramos en el apartado lado izquierdo donde encontramos la imagen donde mayormente no tienen un icono solamente tendríamos que presionar la ruleta y tener mucha suerte si es que nos toca uno dos o tres puntos de avance y seguir la ruta de la línea verde hasta llegar hasta la flecha que nos indica la catapulta para poder subir como vemos aquí son aproximadamente 10 pasos si es que nos tocan los puntos número uno hasta conseguir o llegar a la catapulta del primer nivel no va a subir hasta la parte de arriba y tenemos que seguir toda esa route que encontramos en la siguiente imagen vendría a ser aproximadamente igual entre 10 a 11 pasos así que tengan mucho en cuenta eso seguimos al tercer piso donde cada paso nos estaría costando 75 puntos y en la parte en la parte de arriba al costado de la perla nos estaría llevando la catapulta del tercer nivel estaríamos bajando dos pasos a la izquierda y ahí bajamos de forma de escalera hasta llegar hasta la catapulta y poder llevarnos hasta el cuarto nivel en este cuarto nivel cada paso o cada intento de ruleteada nos estaría costando 100 puntos chicos recordar que mientras más subes el costo vendría a ser mayor también en este evento encontramos lo que vendría a ser los cofres de colección así que ustedes vendrían a decidir si es que van por el dragón exclusivo o van por la colección ya saben que si ustedes no saben el truco podrían desconectar su wifi y así avanzar poco a poco si es que les alcanza los puntos hasta llegar al dragón exclusivo esto solamente se hace cuando es el final del evento o en las últimas horas del evento para que veas cuántos puntos tienes en la recolección aquí podemos ver que en el cuarto piso la catapulta nos lleva hasta la parte superior y tenemos que seguir toda la ruta para poder llegar a la otra catapulta que nos podría llevar al quinto nivel que básicamente vendría a ser como unos aproximados 11 pasos hasta llegar a la catapulta si es que nos dedicamos al camino directo al dragón exclusivo entramos al quinto piso y cada paso nos cuesta 125 puntos en este apartado la catapulta nos deja en el centro de este mapa en la parte superior y tenemos que bajar dos pasos y luego ir a la parte derecha que vendría a ser de igualmente entre 10 a 11 pasos nos lleva hasta la sexta parte de esta torre donde podemos ver que en este apartado dragon city nos está dando la oportunidad de conseguir 5 insignias ascendidas chicos hasta el momento no se sabe si es que estas insignias ascendidas podremos duplicarlas como podremos hacerlo en la isla laberinto para conseguir esta insignia sencillamente necesitamos dos pasos desde la catapulta que nos lleva hasta el sexto piso y ahí podemos conseguir la quinta insignia o 5 insignias de ascendido de este evento y luego tenemos que bajar hasta seguir toda la ruta de la línea verde que vendría a ser aproximadamente como 14 pasos aproximadamente de esto nos va a llevar hasta el séptimo piso donde podemos ver que cada paso que podamos nos va a costar 175 puntos la catapulta nos estaría dejando en la parte superior izquierda donde tendríamos que seguir todos estos pasos hasta llegar la catapulta que no encontramos en la parte superior de la de izquierdo que esta ruta es verdad es bastante corta que solamente necesitaríamos unos 8 pasos para poder llegar a la catapulta de este nivel y por ende nos estaría llevando hasta la octava parte de esta torre donde cada ruleteada que hagamos nos va a costar 200 puntos esta catapulta nos estaría llevando hasta la parte superior lado izquierdo hasta la esquina y después tendríamos que ir por el lado derecho dos pasos a la derecha tres pasos hacia abajo y así sucesivamente donde indica la línea verde para poder llegar hasta el dragón exclusivo que vendría a ser aproximadamente 19 pasos chicos y es que tenemos la mala suerte de tener puros números 1 tendríamos que hacer 19 ruleteadas por 200 puntos ya tienen que sacar sus cuentas si es que tienen muy mala suerte desde mi punto de vista mi consejo es de que solamente recolecten muchos puntos y al final del día o a la final del evento hagan lo que es el truco del wifi off que vendría a ser desconectar tu wifi o tu internet y poder avanzar hasta lo que tú deseas conseguir si los puntos te alcanzan a lo que tus objetivos pues procede con ese método y si es que no puedes conseguir lo que tú deseas pues sencillamente ve por la senda que tú mayormente te parezca la mejor y bueno amigos eso sería todo espero que te haya gustado mucho este vídeo y explicativo de la isla torre si ese es mi punto de vista yo voy a ir por la obviamente por la colección y también por las cinco insignias ascendidas de este evento ya que los dragones por este momento no le estoy dando mucha importancia porque deseo mejorar en las ligas y en las arenas y obviamente necesito las ventajas de cruces para hacer mis guías de cruces más adelante espero que te haya gustado este vídeo y pues amigos nos vemos hasta la próxima chau 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 chau